¡Hola amigos! ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, me habéis pillado. Estoy aquí revisando una placa, una sintetizadora de huevos populares. Y ya que estoy con ella, pues vamos a aprovechar la circunstancia y les voy a enseñar un poquito cómo funciona y descubrir esos... Los que estáis en el mundillo sabéis que hay varios integrados que están tachados y no se sabe qué tipo de entregado es. Pues vamos a intentar descubrir qué tipo de integrado lleva, ¿vale? No lo perdáis. Seguimos en STR Pimba. ¡Hasta ahora! Bueno amigos, pues ya estamos aquí. Aquí tenemos una placa sintetizadora. Más o menos los que tenéis máquinas de huevos populares. O ya he visto este tipo de máquinas. Pues conocéis el formato, ¿no? La placa sintetizadora. La placa normalmente está situada así en un lateral. Bueno, en este caso iría así. Aquí iría la CPU en el lateral de la máquina. Y esta era una gran novedad en su época. Salió concretamente, creo que fue la primera máquina, la Halicomet. Y bueno, salió este tipo de placas que era novedoso en aquella época. Que ya tenía voces, música y sonidos, efectos especiales, ¿vale? Bueno, simplemente, el hecho de hacer este vídeo, aprovechando que estaba revisando temas de varias para revisar, pues quería mostraros un poquito, explicaros cómo era el sistema de funcionamiento de este tipo de placa, ¿no? Es una placa que es un poco misteriosa porque, como sabéis o los que conocéis este tipo de placas, lleva estos tres integrados, estos dos grandes que están al lado de la EPROM. Y este de aquí, que están tachados de fábrica, bueno, en este caso no, porque ya le he cambiado, pero están tachados de fábrica la nomenclatura de ese tipo de integrado. Y siempre, pues bueno, han sido un misterio de qué tipo de integrado llevaba, ¿no? Esto lo hacían básicamente para evitar copias, ¿no? Digamos, nos copiaran lo que es la placa en sí, porque en aquella época los esquemas se distribuían esquemas con los manuales, aunque concretamente las sintetizadoras. Yo nunca he visto ningún esquema. Entonces, la competencia podía copiar ese tipo de funcionamiento, ¿no? Entonces, para saber el tipo de integrados, pues como yo ya he descubierto a base de estudiar y hacer pruebas, pues ahora os comunico como el son, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, bueno, está basado en un procesador de 80, vale, toda la época esta de tolada de los 80, ha utilizado en el 180 en un campo de hecho. Luego tiene una EPROM principal, digamos que esta EPROM en la que gobierna todo el tema de músicas y demás. Y luego una serie de EPROMs, ¿vale? En esta en concreto lleva siete, pero tenemos otras placas, como por ejemplo esta vez que tiene todos los zácalos porque hay modelos que utilizan todas las EPROMs, ¿vale? En este caso utilizaría todas estas EPROMs y estos tres integrados, ¿vale? Aquí veis que no está, porque en la versión de 7 EPROM no utiliza tampoco estos tres integrados, ¿vale? En este caso la que tenemos es, si no me llevo con una peta o dos, tengo por aquí marca. Y bueno, lo que os decía, la EPROM principal, la EPROM de están almacenados todos los sonidos, músicas y efectos especiales. Efecto de sonido, perdón. Luego tenemos aquí al lado, justo la primera que está atachada, es una RAM 6916, ¿vale? La típica RAM de las CPU, por ejemplo, de la propia CPU, de juegos populares. Justo al lado, uno de los integrados más conflictivos, es un CEMOS, un 4515, la familia de los 45.000, o de los 4.500, mejor dicho. Es un decodificador, si mal no me equivoco, decodificador de línea, de 4 bits, ¿vale? Es fácil de encontrar, si lo buscáis en las tiendas de electrónica o en tiendas online, recordad un 4515, ¿vale? Yo lo tengo aquí en el manual porque me he hecho una chuletita. Tengo el manual, lo tengo apuntado. Y luego, el siguiente integrado que está atachado normalmente es este de aquí. Y este es un M5205 Unoki, ¿vale? Un decodificador de audio que lo podéis encontrar en otras placas de indel, por ejemplo, las de sonido de, ¿cuál te diría yo? Por ejemplo, la 250, la atleta, la Corsario, en la placa de sonido tiene este decodificador, ¿vale? Es un, repito, un M5205 de la marca Oki. También es muy fácil de encontrar. Vale, ¿cómo he descubierto todo esto? Bueno, este, a base de hacer pruebas con el, con uno de los programadores que tiene búsqueda de integrado. Entonces, a base de hacer pruebas encontré, me dio una positividad con un 4515, ¿vale? Y, efectivamente, al testearlo, ponía que estaba OK. Y, al comprobar el resto de placas en el mismo, con el mismo programador y el mismo integrado, efectivamente daba, daba como que eran 4515 y lo daba como OK. Con lo cual, ese estaba bien. Y este, pues bueno, aunque penséis y os quiera contar aquí algo así, sofisticado y tal, pues fue tan fácil como que en una de las placas, no estaba tachado. Entonces llegó, en una de las varias placas que me vienen aquí para reparar, venía el integrado sin tachar. Con lo cual, rápidamente me lo apunté porque era importante saber qué tipo de integrado era este, ¿no? Y nada, ya ves que lo hemos desplumado en un momento. La RAM normal, 69-16, el familia FEMOS 4515, el clasificador de línea, y el M5205 de OKI, un clasificador de audio, ¿vale? Y, pues mira, si lo metemos para hacer unas pruebas aquí en el laboratorio, voy a aplicar un poquito para hacer como hacerla funcionar sin tener que llevar la máquina, sin tener ni siquiera que tener una máquina. En este caso me llevaría 5 voltios y negativo, que lo tenéis también puesto en el manual, ¿vale? Para que no olvidéis de todos los manuales. Vamos a ver si la cámara, a ver, ahí lo podemos enfocar. Aquí lo tenemos, tenemos todo el patillaje, ¿vale? Y tenemos que en la patilla número 1 tenemos 5 voltios, la 2, 3 y 4 sería la masa, la 5 es el NMI, que ahora os explicaré lo que es, en la 6 tenéis 12 voltios, en la 7 tenéis el negativo el altavoz, en la 8 el positivo el altavoz. Y en la 9 la 10 no tiene ningún tipo de conexión, ¿vale? Eso lo podéis ver en los manuales. Y aquí tengo este cable rojo que le meto los 5 voltios, cable negro, el NMI, que es este, los 12 voltios con este cable de aquí y el altavoz, ¿vale? ¿Qué hacemos? Que el NMI, que yo lo tengo aquí identificado como un cable naranja porque la máquina originalmente también es un cable naranja, este cable lo que recibe son pulsos negativos. Depende de la cantidad de pulsos y la longitud del pulso emite un sonido u otro sonido, ¿vale? ¿Quién gobierna todo esto? Pues todo esto va a través del procesador. Todos los procesadores Z80 tienen una patilla de entrada NMI que es la número 17, ¿vale? A través de este cable va directamente a esa patilla. Según esos pulsos que entren en esa patilla, el número 17, repito, según los pulsos que entren en esa patilla, el procesador manda las órdenes a la EPROM principal y a las diferentes EPROM para reproducir un sonido u otro, ¿vale? Esa es la teoría, en la práctica, yo voy a utilizar la chapa del amplificador, ¿vale? Del TDA 2002, que es negativo, ¿vale? Lo que hago es darle toquecitos. Como podéis escuchar ya está reproduciendo alguno de los sonidos. No sé si se oirá bien, pero vamos. Si viene a la otra toque... Se calla. Si voy dando diferentes toques, va reproduciendo diferentes sonidos. En la máquina. Esto lo identificaréis como el sonido de un apetaco 2, pero si ponemos otra placa, por ejemplo, esta. A ver si identificáis que se oirá bien. Pues hay un poco de esto suena, porque todavía tengo que arreglar, pero es una zálico. Vamos a ver si la oferta se oye un poco mejor. Esa es una zálico. Pues se oye, es una zálico. Se oye, es una zálico, es una zálico de nieve, es una zálico de nieve. Cuando va a reproducir el sonido que está abregado, en una parte dañada reproduce ruido. Es el sonido característico de la helicóptero. Bueno, como podéis ver, de una forma sencilla podemos testear la placa sin tener ni siquiera la máquina. Os tiene que ir yendo a la máquina y probándolo con el riesgo de que la propia máquina tenga algún problema de voltajes y nos dañe la placa. Aquí, como son voltajes que tenemos controlados, en este caso con una fuente de alimentación, pues no tenemos ningún riesgo. Solamente tenemos los dos y los cinco voltios, le conectamos un altavoz, aquí tengo un altavoz pequeño y podemos comprobar. Además, estas comprobaciones nos valen también para un otro conector aquí, que nos vale también para las CPU. Pero bueno, en otro próximo vídeo os enseño, os explico y os enseño el funcionamiento de las CPU de juegos populares y cómo podemos incluso probar su funcionamiento sin tener la máquina. Lo único que haríamos, no haríamos display ni nada, obviamente, pero sí que sabríamos, podemos saber si la CPU está arrancada, si está funcionando, si coge créditos, inicia partida, incluso si finaliza partida. Lo podemos hacer todo en una mesa de laboratorio sin tener que tener la máquina. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, ya sé que es muy básico, intento explicar un poco, bueno, funcionamiento para que veáis, entendáis cómo funciona en estas placas. Y sobre todo, quería hacer este vídeo, era por explicar esos integrados que no están, para que no tengáis problemas a la hora de sustituirlos. Porque además, a mucha gente le ha pasado que él se le daña un integrado de eso, si al no saber qué tipo de integrado es, pues claro, obviamente no ha podido seguir con la reparación de la placa. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo, recordad darle like, comentar lo que queráis en el vídeo y suscribiros, por favor, al canal que nos estáis apoyando mucho. Gracias, hasta el próximo.